Marito y su Salsón Salsabum Producciones William Yo podría desprenderme de todo Ahora no es por renunciar a la vida Pero a querer eterno Pero a querer eterno No voy a decirte sin decirme nada Aún podrás arrebatármelo todo Más lo que sea en tono Más lo que sea en tono ¡Giorgie! Quizás que nada que yo diga bandera Y que mi llanto ya no te importará Que te pases y de loca Y el vertulón Porque otro amor Y tú pones a arrebatármelo todo Pero ese amor cabas Y tú pones a hundir mi vida en el lodo Pero ese amor cabas Y la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Sin decirme nada, aún podrás arrebatármelo todo Más lo que sea en todo, más lo que sea en todo Quizás que era la que yo diga manera Y que mi gato ya no te importará Que te facilie lo que hay que perdurbo Porque otro amor dio Y tú podrás arrebatármelo todo Pero ese amor jamás Y tú podrás hundir mi vida en el lodo Pero ese amor jamás Y tú podrás arrebatármelo todo Pero ese amor jamás Y tú podrás hundir mi vida en el lodo Pero ese amor jamás Y na-na-na-na Y na-na-na-na-na Y es por tu amor Esto es para ti mi vida Esto es para ti ¡Riva! Por eso arrebatármelo todo Y tú podrás arrebatármelo todo Para los virales del ámbito mundial Que algo y romántica Marítico Salzar Y tú podrás arrebatármelo todo Y tú podrás arrebatármelo todo Te lo aseguro Te lo aseguro mi vida Que es para ti Y aunque no quieras Y aunque no quieras Y para él Llevo el rabo en ti Y tú podrás arrebatármelo todo Y tú podrás arrebatármelo todo Y tú podrás arrebatármelo todo Recapacita que lo nuestro no se acabó Por eso arrebatármelo todo Pero ese amor jamás Y sentir que llevo al cielo bien por ti Porque sabes, mamita, que sin ti no puedo vivir Por eso arrebatármelo todo Pero ese amor jamás Vuelve que tú sabes que no hay otro corazón Que alivente todo instinto este amor Por eso arrebatármelo todo Pero ese amor jamás Oye, vuelve, vuelve Corazón Que yo te quiero a ti Mami Con mucho cariño para mi prima Mogi No sé qué hacer Cuando por fin decido no volver a ver No sé qué hacer Me tiembla el cuerpo Cuando rozas con mi piel No sé qué hacer A mi cabeza tú le has hecho enloquecer No sé qué hacer Eres veneno y el antídoto mujer De la cabeza a los pies Yo nunca he vuelto a enamorarme Cuerpo y alma a mi bien Cuerpo y alma a mi bien Cuerpo y alma a mi bien Lo conseguiste poco a poco Tal vez por eso no me crees Que sin querer me acuerdo Que sin querer me has vuelto a enamorarme Que sin querer me has vuelto a enamorarme Cuerpo y alma a mi bien 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 Me basta con que mires tú para entender No sé qué hacer Si estás delante Todo me sale al revés De la cabeza a los pies Yo nunca he vuelto a enamorarme Cuerpo y alma a mi bien Lo conseguiste poco a poco Tal vez por eso no me crees Que sin querer me has vuelto loco De la cabeza a los pies De la cabeza a las pibas Yo nunca he vuelto a enamorarme Cuerpo y alma a vivir Me matas solo con mirarte Tal vez por eso no me crees Que sin querer me has vuelto loco De la cabeza a los pies Que sin querer me has vuelto loco De la cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer Me matas solo con mirarte Para volver a enamorarme, mi amor De la cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer Si tú me conquistas, eh Y yo te juro voy a conquistar tu amor De la cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer De la cabeza a los pies Tienes cintura y tabaco Y yo te juro voy a conquistar tu amor De la cabeza a los pies Y yo te juro voy a conquistar tu amor Y yo te juro voy a conquistar tu amor Y yo te juro voy a conquistar tu amor Y yo te juro voy a conquistar tu amor Y yo te juro voy a conquistar tu amor Y yo te juro voy a conquistar tu amor Y yo te juro voy a conquistar tu amor Y yo te juro voy a conquistar tu amor Y yo te juro voy a conquistar tu amor